Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas. Hoy en el Evangelio nos hace descubrir los sentimientos del corazón de Cristo y se extrañó de su falta de fe. La extrañeza de Jesús por los de su tierra nos muestra un corazón que confía en los hombres, que espera una respuesta, al que no deja indiferente la falta misma, porque es un corazón que se da buscando nuestro bien. La fe no es un mero sentimiento, es caminar, es sufrir, caer, levantarse, tratando de ser fiel a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe. Pues si vemos las cosas como nosotros queremos, entonces dejaría de ser fe y sería certeza de lo que queremos ver. En definitiva, la fe es fiarse de Dios y confiar en Él. Por ello, digamos con humildad, creo Señor, pero aumenta mi fe. Que tengáis un feliz día. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado.